le tendremos los detalles del jacatón de la cultura digital en la entrevista conoceremos al ganador de la mejor tesis de maestría una convocatoria lanzada por el instituto nacional de antropología e historia además conoceremos todas las actividades que ha realizado la coordinación de movilidad nacional e internacional y y y y y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los nicolaitas una producción de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo soy yuri servín y lo invito a que me acompañe en estos 30 minutos de información que se ha generado en la máxima casa de estudios del estado además doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos de radio nicolaita telecable de huetamo y por supuesto a nuestros amigos del sistema michoacano de radio y televisión aquí comenzamos con la información la casa de hidalgo será sede del jacatón de la cultura digital de la región centro occidente una competencia que reunirá a creativos de diversas áreas del conocimiento en busca de una propuesta que genere una herramienta digital que potencia el acceso a los bienes de expresiones culturales esto se realizará del 4 al 7 de noviembre el propiciar la generación de ideas y apoyar el desarrollo de proyectos colaborativos a través de la tecnología y las artes se realizará en la casa de hidalgo el jacatón de cultura digital la universidad michoacana participa desde hace más de 13 años dentro del fondo regional para la cultura y las artes siendo la única institución de educación superior del país que forma parte de estos fondos este año logró la aprobación del jacatón cultural digital de la región centro occidente que se realizará del 4 al 7 de noviembre el doctor héctor pérez pintor secretario de fusión cultural y extensión universitaria nos explica precisamente qué es el jacatón que tiene como finalidad se sometió así el proyecto para innovar tecnológicamente conjuntamente con la difusión de la cultura un producto que del de la inteligencia del ingenio de los participantes pues pueda reforzar la difusión a través de las tecnologías de la información y del conocimiento durante las competencias se reunirán equipos de diferentes disciplinas que podrán ser conformados por estudiantes profesores o profesionistas de las artes visuales y digitales programadores ingenieros desarrolladores expertos en ciencias de datos y marketing digital con la finalidad de crear soluciones en el ámbito de la cultura digital y la promoción de las expresiones artísticas generando una herramienta digital que potencie el acceso a los bienes y expresiones culturales de los estados de la región centro occidente la convocatoria se encuentra abierta en la página www.difusioncultural.umix.mx y estará abierta hasta el próximo lunes 26 de octubre y se realizará del 4 al 7 de noviembre en las instalaciones del centro de información arte y cultura simultáneo al evento se realizarán videoconferencias y un taller en la modalidad virtual y justamente aquí en los nicolaitas le presentamos el vídeo promocional del hackathon de la cultura digital el vídeo promocional del hackathon de la cultura digital 1 2 2 2 2 2 La Casa de Hidalgo pone a disposición de las escuelas incorporadas las nuevas tecnologías de la información y comunicación que se utilizan en las aulas nicolaitas, además entregó la constancia de pertenencia a escuelas de 36 municipios del interior del Estado. Aquí los detalles. Con el objetivo de fortalecer la pertenencia de las escuelas incorporadas a la comunidad nicolaita, el rector de la Universidad Raúl Cárdenas Navarro puso a disposición de sus directivos y estudiantes de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que se estén utilizando a consecuencia de la contingencia sanitaria provocada por la COVID-19. En reunión celebrada en el Centro de Información, Arte y Cultura, el CIAC, asistieron directivos de escuelas incorporadas provenientes de 36 municipios del interior del Estado, quienes recibieron de rector la constancia de ratificación de incorporación para el ciclo escolar 2020-2021. Y la Casa de Hidalgo no deja de trabajar. Cuenta con un convenio más de colaboración, en esta ocasión con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, está con la finalidad de colaborar en temas de investigación, publicaciones, servicio social y prácticas profesionales. Con la finalidad de formalizar y garantizar con el sector productivo alianzas de colaboración, la Casa de Hidalgo signó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, para realizar proyectos productivos en común en materia de investigación, publicaciones, servicio social y prácticas profesionales. El titular Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro dijo durante esta firma que para la Máxima Casa de Estudios del Estado es muy importante que las empresas competitivas, como la Canacintra, sean quienes indiquen las áreas donde se puede innovar y emprender proyectos de desarrollo tecnológico. Lo anterior con el objetivo de que cada vez sean más competitivas tanto a nivel nacional como internacional. En tanto, el presidente de la Canacintra, Abelardo Pérez Estrada, aseguró que este convenio es de los más importantes que se han firmado. Esta es la primera piedra, dijo, aunque queremos contribuir en el tema ambiental y en el apoyo a los emprendedores, rubro donde actualmente registra casi 3 millones de pesos invertidos en empresas de michoacanos. Cabe destacar también que la firma de este convenio también la realizaron el jefe del área del Departamento de Vinculación, Elidier Romero García, y la directora de la Cámara de la Industria de la Transformación en Morelia, Sara Abarca Mendoza. Antes de irnos a esta primera pausa, quiero invitarlos a que ingresen al posgrado general de la universidad que tiene abierta ya la convocatoria para la medalla Doctor Ignacio Chávez Sánchez. Esto es solamente para los mejores promedios de los estudiantes de especialidad, maestría y doctorado. Después de esta pausa, regresamos aquí al programa de Los Nicolaitas, una producción de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por continuar aquí en Los Nicolaitas. A continuación, le presento la entrevista que realizó mi compañero Fernando Jaramillo vía Zoom con el estudiante de posgrado de arquitectura Aldo Zamudio Pérez. Efectivamente, nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas y me da mucho gusto recibir en el estudio a Aldo Zamudio Pérez, quien es estudiante de posgrado de nuestra máxima casa de estudios y que recientemente obtuvo el premio Francisco de la Maza gracias a su proyecto o trabajo Mecanismos del Laterero de la Cantera, Zona de Monumentos Históricos de Morelia. Él es estudiante del posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con él vamos a charlar acerca de este distinguido premio. Aldo, muchas gracias por permitirnos entrevistarte. Muchas gracias por el espacio, Fernando. A tus órdenes. Bueno, pues que nos comentes un poco acerca de este proyecto que causó impacto en lo que es el INE, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de nuestro país. ¿Cuál es la temática que le diste y por qué logró meterse como uno de los premiados o calificados como de muy buenos para ellos? Bueno, mira, pues te platico un poco, Fernando. El estudio se da o surge a raíz de nosotros observar pues que actualmente la cantería depositada en muchos de los inmuebles de carácter histórico de lo que es la ciudad de Morelia, en este caso de la zona de Monumentos Históricos de Morelia, pues comienza a sufrir un deterioro acelerado de lo que es la cantería. Si ustedes pueden observar hoy en día en la zona centro, en lo que es la parte baja o lo que nosotros denominamos como el soclo de las fachadas principales del tejido vial urbano de la ciudad, pues podrán observar que con notoriedad se observa determinado sufrimiento, determinado cambio en la cuestión estética y aparente de la cantería o de estas fachadas que como característica principal tienen que la cantería está colocada a la intemperie, es decir, no tiene ningún elemento a manera de recubrimiento o lo que normalmente conocemos como un aplanado. Entonces, a raíz de observar este cambio estético en principio, fue que surge la idea de decir, bueno, ¿por qué está cambiando más en una parte y en otra parte pues no se percibe este cambio? Comenzamos primero desde un punto de vista estético para luego observar, gracias a la serie de estudios que se estuvieron llevando a cabo en esta tesis de investigación, pues que las propiedades de la cantería sí cambian, es decir, que podemos comenzar a perder pedacitos en un instante microelementos de cantería, pero que al pasar los años vamos a comenzar a observar si se dejan así estas fachadas, esta cantería, si se sigue dejando a la intemperie, pues vamos a observar cómo poco a poco comenzará a perderse pues este elemento. Hoy en día, en las unidades de análisis que nosotros estuvimos revisando en los años 2015, 2016 y 2017, hoy en día, al 2020, se percibe un mayor deterioro, es decir, el deterioro va paulatino, pero sigue presente, no se ha frenado, esa fue una de las premisas de esta investigación, que se note que con el hecho de tener la cantería colocada así a la intemperie sin ningún elemento de protección, pues que la va a convertir en vulnerable y que lo que a nosotros tanto nos encanta, de poder verla así en apariencia, vamos a poder, vamos a comenzar a ver cómo se pierde esta. Es importante mencionar que quizá este deterioro nosotros ya lo vemos muy natural, porque pues digamos que este proceso lleva 30 años a la intemperie, pero que se ha agudizado con la presencia, pues de más vehículos automotores, de mayor contaminación, ¿sí?, de los cambios de pavimentos en los pisos de esta trama vial urbana. Entonces, quizá para algunos pudiera ser algo muy, muy, pues simple, quizá estamos ya acostumbrados a ver este deterioro, pero es importante y por eso se hace este trabajo, es importante señalar que este deterioro hoy en día sufre un proceso agudizado y un proceso que propiamente la cantería quizá en algún momento va a ser, va a presentar mayor vulnerabilidad, Fernando. ¿Cuáles son los factores que están afectando de una manera determinante? Hablas de los automóviles, que ha aumentado el nivel de movilización automovilística, pero ¿qué otros factores están dañando y cuáles son las afectaciones principales que va a tener en el futuro? Bien, para nosotros llegar a un resultado tuvimos que analizar diferentes factores, así como diferentes elementos, como bien lo mencionas tú. En principio comenzaríamos a ver cómo está distribuida la trama vial urbana, ¿sí? Tiene, pues, sus calles muy bien delimitadas, tiene un trazo norte a sur, si así se podría llamar, oriente-poniente. Luego comenzaríamos a observar que los mantos freáticos de la ciudad de Morelia, en estricto caso lo que es la zona de monumentos históricos, está muy alta, es decir, a pocos metros quizá ya tendríamos los primeros mantos freáticos, y que por las características propias de la cantería o de la inimbrita, como científicamente se le conoce, en cuanto a su capacidad de absorción, se combinan estos factores entre los procesos cíclicos de sequedad de la cantería, ¿sí?, o de absorber agua por los mantos freáticos y por los cambios de piso, absorbe el agua la cantería, por cómo sucede el viento y cómo está la orientación, se seca, entonces este proceso entre que se seca, entre que absorbe agua, y la aparición de la cristalización de sales al interior de la cantería, harán que propiamente se siga deteriorando. Pero, si nosotros agregamos el factor de la contaminación producida por los automotores, pues va a provocar una mancha más fuerte, pero también va a provocar que esta mancha, por la capacidad de absorción propiamente del material, pues se encuentre más latente en esta zona baja, ¿sí?, de los inmuebles o de las fachadas de la zona de monumentos que nosotros estuvimos observando. Bueno, es una investigación que llamó la atención de Lina, de alguna manera, por lo que son los monumentos históricos, y dentro de toda tesis hay una propuesta. ¿Cuál es la propuesta que tú ofreces para que este problema se pueda evitar en lo más mínimo, en lo máximo posible? Creo que lo más importante de este trabajo de investigación fue hacerles notar a quien lea la tesis, ¿sí?, y sobre todo nosotros darnos cuenta desde el punto de vista de investigación de arquitectura del posgrado de la Facultad de Arquitectura, darnos cuenta que el hecho de tener la cantería colocada libremente y colocada sin ningún elemento de protección, pues que conducirá a lo que nosotros tanto nos guste ver, comience a deteriorarse y a perderse. De ahí que este trabajo puede ser el principio para descubrir e ir más allá en cuanto a lo que fuimos encontrando y las sustancias que se depositan sobre la cantería y elaborar, ¿sí?, o llevar a cabo quizá algún elemento que no propiamente tape la cantería, pero que sí sirva como un elemento de protección, así como algún elemento adicional de aireación que se pueda colocar, lo que nosotros llamamos aerodrenes, para que los niveles friáticos bajen, ¿sí?, o que la capacidad de humedad tender a frenarla un poco y que con esto, pues, no sea tan nocivo el daño que hoy en día observamos. Oye, pues, coméntanos finalmente, ya casi porque se nos termina el tiempo, acerca de lo que significa para ti que el Instituto Nacional de Atropología te haya otorgado esta distinción tan importante, ¿qué significa para ti y cuáles son a futuro los trabajos que seguirás realizando si es que existe alguna limitación por parte del INAL al revisar esta tesis a la que le ha otorgado el premio Francisco Maza? Bien, pues, fue un galardón súper especial para nosotros porque es un trabajo que no sólo elaboro yo personalmente, en este trabajo, pues, participaron diferentes personas en los diferentes capítulos que se abordan en el tema de investigación y que es satisfactorio como el conjunto de todos estos factores, el conjunto de todas estas disciplinas, pues, se lleva un galardón. Esto nos abre la ventana a seguir investigando por una parte y, obviamente, crecer esta investigación, que deje consigo una primera etapa para luego abrirnos el campo hacia qué podemos hacer con el problema que ya tenemos identificado. Y, pues, agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia porque este galardón, sin duda, abre un panorama a los morelianos respecto a cómo se encuentra su zona de monumentos históricos y, claro, también que se vea el trabajo implícito dentro, pues, de este tema de investigación, como ya les decía, en primera parte de la Universidad Michoacana, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería Civil, el Instituto de Física de la Universidad Autónoma, es decir, la UNAM, sí, que fueron quienes participaron de manera conjunta con todos nosotros para que hoy en día este tema sea un tema galardonado. Aldo, enhorabuena por esta descripción que te hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esperemos que sigas cosechando mucho éxito porque es un trabajo muy interesante y que no solamente puede ser aplicado en la ciudad de Morelia porque en México, como tal, hay varias ciudades que cuentan con esto que es la cantería y sus construcciones y que sea, como tú dices, el principio de muchos estudios más que puedan mantener y salvaguardar lo que son los monumentos históricos. Claro, Fernando, claro. Te agradezco mucho por esta entrevista, Aldo, y muchas felicidades. Muchas gracias a ti, Fernando, por el espacio. Saludos. El premio se lo dedico enormemente a mi Universidad Michoacana por todo el apoyo y, pues, enhorabuena para todos nosotros. Bueno, pues, muchas gracias. Nosotros continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que nos encuentran como TV Nicolaita en Facebook, Twitter, YouTube y próximamente en Instagram. Seguimos aquí con más información en Los Nicolaitas después de esta breve pausa. El área de movilidad nacional e internacional de la Dirección de Servicio Social de esta Casa de Hidalgo ha trabajado muy arduamente durante esta pandemia, todo de manera virtual. El equipo encabezado por la contadora Karen Telles nos cuenta todas las actividades que han realizado. Hola, espero que estén muy bien. Nosotros trabajamos en la Dirección de Vinculación y Servicio Social en el área de movilidad. Mi nombre es Karen Telles y soy responsable operativa de movilidad. Hola, un gusto. Mi nombre es Mireia Valencia. Al momento contamos con algunas convocatorias de becas Santander en línea vigentes que se encargan principalmente en desarrollar las habilidades de liderazgo, gestión de trabajo, gestión de equipos, desarrollo de procesos, así como incrementar las habilidades lingüísticas que ayuden a fomentar una buena toma al momento de trabajar. Gracias. Un gusto. Mi nombre es Darinka Gutiérrez. La Universidad Michoacana, como coordinadora de la Red de Cooperación, Intercambio y Movilidad, se encuentra impartiendo diversos cursos a través de las universidades socias, entre ellas la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Hola, mi nombre es Ana Gabriela Aguilar. Durante esta contingencia, la atención se está dando a través de asesoría en línea por alguna plataforma. Puedes agendar tu cita escribiéndonos al correo de movilidad.umcnh.gmail.com Dicha asesoría se está dando en un horario de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. De igual forma, se está implementando la colaboración entre universidades socias a través de clases Espejo, donde dos profesores de diferentes universidades que imparten la misma materia interactúan con sus grupos por un periodo de 3 a 4 semanas en línea. Cualquier interés por parte de las facultades o los estudiantes pueden contactarnos. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos cordiales. Y llegamos al momento Nicolaita con Gonzalo Alfredo Rosas García. En esta ocasión nos da el seguimiento a las diversas herramientas de trabajo con las que se preparan los profesores y administrativos de esta Casa de Hidalgo. Vayamos a conocer estos detalles. Hola, ¿cómo están? Como siempre para mí es un gusto saludarles y darles la bienvenida a Momento Nicolaita. Soy su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y aquí vamos a conocer esos datos peculiares de nuestra máxima Casa de Estudios. Sean bienvenidos. En los pasados programas hablamos de los retos de la universidad en tiempos de COVID, del compromiso del señor rector con la educación en línea y de algunas herramientas como son el correo institucional. Ahora vamos a conocer más a fondo la plataforma de Classroom y algunas herramientas propias. Google trabajó con educadores de todo el país para la creación de Classroom siendo una herramienta ágil y fácil de usar que ayude a los profesores a administrar el trabajo del curso. Con dicha plataforma los educadores pueden dar las clases en línea. Esto puede ser con diferentes tareas, deberes, incluso las pueden calificar, enviar comentarios y tener acceso a todo desde un solo lugar. Usando Classroom los cursos pueden ser adecuados para cualquier miembro que cuente con un correo institucional de arroba o msnh que ingrese con su código de clase donde existe una comunicación efectiva entre los particulares haciendo asignación y calificación de trabajo, tareas y exposiciones. Aquí mismo se puede incorporar salas de chat y todas las funciones de trabajo colaborativas en tiempo real. Es de aplaudir la capacitación frecuente que se realiza a los profesores y administrativos por parte de la rectoría. Además, nuestra máxima casa de estudios se encuentra innovando ya desde hace varios años. Esto es porque cuenta con tecnología y con la creación de herramientas propias como lo son el sistema del CIA, el SUBIN, los directorios institucionales interactivos y el acervo universitario de recursos de información científica y tecnología. ¿Y tú conocías estos datos? Soy Yuri Servín y quiero darle las gracias por haberme acompañado en esta media hora de información de la máxima casa de estudios del Estado, la Universidad Grande de Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Antes de despedirme quiero mandarle una felicitación con mucho cariño a Julieta Moravejar por su cumpleaños. Los invito a que nos acompañen en la siguiente emisión aquí en Los Nicolaitas. Hasta pronto.